Mi nombre es René Oswaldo Jaime, soy de El Salvador y voy a contar un poco sobre mi historia. Mi intención nunca fue estar acá, yo y unos amigos supuestamente íbamos a trabajar a Guatemala, pero ellos no me dijeron que venían por seguir la caravana, la caravana que salió en el 2019, en enero. Ya estando en Guatemala, ellos me dijeron que venían siguiendo la caravana, pero ya no me quedó otra opción a mí que seguir con ellos. Así fue como de Guatemala salimos a Chiapas, salimos un miércoles a las 3 de la mañana y estuvimos llegando a Chiapas a las 7 de la noche, caminando todo el día. Llegando a Chiapas, descansamos durante 3 días. En esos 3 días nosotros damos cuenta que están entregando una visa monetaria y nosotros tomamos la decisión de ir a apuntarnos para sacar esa visa. Es un permiso para andar legal en México durante un año. Fuimos a los 5 días, nos entregaron la visa. En esa misma tarde decidimos agarrar camino de Chiapas al DF. Pero en el transcurso de ese largo viaje, yo me quedo sin dinero. Pero en eso tuve comunicación con una hermana y pues mi hermana mandó un dinero y pues pude seguir mi viaje. Mis amigos no se iban aún, seguí todo el camino con ellos otra vez hasta el DF. Del DF pues igual me quedo sin dinero otra vez. Y gracias a un amigo de Guatemala, pues él me paga el viaje del DF a Monterrey. Pues gracias a Dios, todo nos salió bien. Llegamos a Monterrey, pues solo estuve un día en la casa de migrantes. Empecé a buscar trabajo. Renté un cuarto para estar un poco más cómodo. Y así fue como yo estuve en Monterrey durante 6 meses. Y escuchaba amigos que decían que en Tijuana se ganaba mucho mejor. Tomé la decisión yo de venir. Gracias a Dios que nos protege y nos cuida. No nos ha pasado nada durante todo ese camino. Llego aquí a Tijuana sin conocer. Es abrumante porque uno no conoce nada. No sabe cómo vaya a estar acá. A qué peligro se va a enfrentar. O a qué cosas vaya a pasar acá. Llego a casa inmigrante de Scalibrini. Pues allí estuve 5 días. Después escuché a un amigo que estaba en otra casa. Y pues decidimos ir a ver. Y pues doy gracias a esa casa donde estoy ahorita. Porque durante todo este tiempo me ha tendido a la mano. Tanto a mí como a muchos migrantes. A sus asociaciones que están con esta casa. Porque nos ha ayudado mucho. No nos falta un plato de comida. Lo que es un techo. Y muchas cosas más. Pues estando acá ya en el 2020. Ya se había escuchado sobre la enfermedad de lo que es el COVID. Pues acá donde estábamos nosotros en el albergue. Pues se escuchó un caso. Y estuvimos encerrados durante 30 o 35 días. Para ver que el caso que se había sospechado era realmente COVID. De no salir para nada. Pues aquí teníamos todo. Teníamos para comer. Teníamos atención médica. Cada semana nos venían a chequear. Para ver si nadie estaba enfermo. Gracias a Dios a esta casa. Teníamos esa facilidad. Nos daban medicamento. Y gracias a Dios todo salió bien. Se volvió a abrir. Y cada quien pudo estar trabajando ya otra vez. Y por eso estoy muy agradecido con esta casa. Porque a través de acá, de los amigos, uno encuentra el trabajo. Llego ya mucho tiempo acá. Gracias a Dios nunca nos ha faltado nada. En el 2020, yo intento renovar mi visa. Fui a Migración Mexicana. Llené ciertos papeles. Me dijeron que tenía que esperar unas confirmaciones a través de correo. Esperé durante tres meses. De ver que no me caía la confirmación. Tomé yo la decisión de ir a preguntar a Migración. Y estando allá, me dicen que no puedo extender mi permiso. Porque yo había tenido la visa a través de la caravana que venía. Y todo el que vino en caravana no le estaban renovando su papel. Por eso, ahorita estamos siguiendo un proceso para lograr otro permiso. Y para aquellos migrantes que quieran venirse así, sin ningún tipo de papel, acá en México, es muy duro. Por eso los invito a que se acerquen a alguna institución que los ayude a poder tramitar algún tipo de papel. Y pasen por México sin ningún problema. Y pues aprovechen la oportunidad de estar acá en México. Uno estando acá puede salir adelante también. No es necesario a veces cruzar al otro lado. Simplemente hay que tener una visión de cómo ir subiendo poco a poco. Porque aquí en México también se puede salir adelante. Gracias. 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 Gracias.